Hoy llueve, hoy llueve cuando llueve la lluvia, felicidad, el sol solía hueva, fría hueva el sol solía, pero hoy no está lluvia, que extraigas la vida, cuando tú crees que todo se ha resuelto, que todas las cosas que se han pasado, que ahora se ha resuelto, resuelto en que al final, todo puede caer, lo que tú crees, lo que tú sientes que va a mejorar, a veces te dan ganas, y te golpea nuevamente, te golpea bien, porque, porque cuando crees que todo va bien, que cuando crees que todo lo puede resuelto, y que todo está mejorando aquí, que cambia bien, porque te pateas de hacer dolor en ti, entiendo, entiendo por qué lo haces, lo que siento es que, 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 es